La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado el Día Mundial del Agua. Desde entonces los diferentes estados conmemoran esta celebración. En San Gil la actividad está liderada por la Policía Ecológica y Ambiental y contará con la participación de la CAS, el SENA, ACUASAN, algunos colegios, la Asociación de Guías de San Gil, entre otras instituciones. La cita es este jueves a las 8 de la mañana en el Malecón de San Gil para realizar la descontaminación del río Fonse. Para que se integren el día 22 de marzo, próximo jueves a las 08 horas, en un acto protocolario que se va a llevar a cabo en el sector del Malecón, donde vamos a celebrar el Día Internacional del Agua y posteriormente a ese acto pues invitarlos a la actividad principal, que es la descontaminación del río Fonse, donde en asocio con la Corporación Autónoma de Santander CAS, ACUASAN, el SENA, a SOCOL Guías, la Asociación de Guías de acá de San Gil, para hacer un recorrido por el río con botes y por la orilla del mismo, donde vamos a realizar la recolección de escombros, de basuras que estén contaminando el río Fonse. Cualquier ciudadano puede vincularse a esta actividad a realizarse este jueves. Pueden llegar al Malecón a las 8 de la mañana en donde se realizará el acto protocolario para luego dirigirse hasta el lugar conocido como la Arenera, en el Valle de San José, en donde iniciará el descenso por el río Fonse, en los botes de canotaje, para realizar la recolección de los residuos. ACUASAN prestará los vehículos para disponer el material recogido en el lugar establecido por la Ley Ambiental.